Espero que no se escuche el ventilador de atrás, lo que pasa es que hace mucho calor. Hola, hoy domingo 2 de enero, acá dice que es 2 de enero, más tempranito que digamos, me vi una serie, la serie era, ¿cómo era? La tengo acá anotada. Morita Sanwa Mukuchi, bueno, esa serie, es una serie corta de 12 capítulos, de 3 minutos cada uno, y bueno, hice el directo, hubo un par de errores, pero bueno, acá está resubido, bueno, he editado con todos los capítulos tranquilamente, y después voy a subir, bueno, al mismo tiempo, la serie original, así que te la dejo en la descripción, te lo dejo en el final, te lo dejo en la tarjetita de acá arriba, de acá nomás, también por en todos lados, va a estar en público, no tiene copyright, por eso es que lo streameé, lo vi, así que si quieren más de eso, ver más animes, avísenme, no pongan like en ese sentido, pónganle like si les gusta el video, si les gusta la reacción al anime, y si quieren más, pídanlo, porque tengo un par más ahí, estoy buscando todavía también, así que puede ser un año de muchos directos, bien, total, mi propósito de año nuevo es dejar de tomar tanta cerveza, es decir, los directos de los sábados no van a ser tan violentos en cuanto a mi salud, me acabo de golpear, qué boludo que soy, así que disfruten este hermoso, hermosa serie. No sé de dónde saqué este anime, pero bueno. 2011. 2011. Sí, nos vamos a tener que comer ese anime, ese opening. Sí, nos vamos a tener que comer ese anime. Ah, sí. No, sí, sí. Sí, sí. ¿No? ¡No! ¡Es ese hombre! ¡S-Sh-Shatton! ¡Yo voy a venir! Morita... ...el profesor está en el... ...el... ...el profesor está en el... ...el profesor está en el... ...¡Pero, por favor! ¡Oh! Es ese hombre... ...es como un amigo que se conoce... ...es la primera vez que lo veo pero hice así igual... ...Miki está en la caja... ...¿No? ¿Qué te puedes hacer? ...¿Qué quieres? ¡Que lo ve? ...el que no te parece que no te sientes, ¿verdad? ...¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ...Mas... ...¿Qué quieres hacer pero no se no debería? ...¿Para la acted mal. ...Maria que te... ...¿Pero que siempre te la intercambienta? ...¿Pero siempre te explicaran? ...¿Pero te oes mal? ¿Nani? ¡Derecha! ¡Cawaii! ¡Ako que noten! ¿No hay un Katsunein? Charvia, ahí empieza el otro Se aleja la cámara ¿Por qué pregunto que esta canción no me va a salir de la cabeza en todo el día? ¡Suscríbete al canal! ¡No me digas! Hey Mayuu... Mayuu es para estas dos... ¿Cuánto es? ¿Esta? 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 ¿Esta es una persona? Pero... ¿Esta? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, que me guste. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién estaba aquí? ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Es una mujer! ¡Muy! 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 ¡Pero que no puedo apoyar a la pertención! ¡Muy! 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 Y bueno... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Estoy muy feliz! Morita... Ah... Ah... ...A la siguiente clase... ...el... 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 ¿Qué? Uy, Dios, ese ruido. ¡Ahora! ¡Ahora, te voy a decir que me quedé en la cara! ¡Pero, perdón! 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 Esta escena es... No, bueno... Ahí está, el 3. ¡Pero, perdón! ¡isation! ¡Ahora! ¡Y tú no lo crees que pensé! Se acerca no es tan bueno... ¡Pero, tan bueno! ¡Pero, tan bueno! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Argada fácil! ¡Cuéntame, por favor! ¡Qué es el cabello de Morita. Esa es la cara de mi mamá. Esa es la cara de mi mamá. Esa es la cara de mi mamá. ¿Qué hacen ustedes? Bueno... Esa es la cara de mi mamá. Esa es la cara. ... ¿Vale? ... ... ... ... ... ... ... ¿Eso es un buen hombre? ¿Eso es un buen hombre? ¡Morita! ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¡Es como un ventilador! Si está en un ambiente caliente va a sopla caliente, así que... ¡Ah! ¡Aquí está ahora, conseguimos 2 veces y cuando sacamos 2 veces... ¡Ah, ya que tal! ¡La final! ¡Ah, antes del tiempo! ¡No creo que acoges bastante el dinero! ¿Y si acoges a quien se acoges en el rincón, es bueno? ¡Sí! ¡Bueno jacén, que es bueno! ¡JAN-KEN-TO-ON! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Muyo! ¡Muyo! ¿Tienes algo que te encuentras? ¡Muyo! 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 No, no, no! ¡Muyo! 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 no es como Komi-san que directamente no se escuchan ni sus pensamientos esta directamente se le escuchan los pensamientos, pese a que no hablan ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué es lo que está en el segmento? ¡Hey! ¡Bien! ¡Cawaii! Tengo que entenderlo, pero... Pensaba algo diferente, ¿verdad? ¡Puedes decirlo de todos! ¡Eso es muy calor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¿No? ¿Sí? ¿No te pensaste de la esposa? ¿ coupled con eso? ¿No has un spray de ginegación? La etiqueta de chica, ¿verdad? Llegó algo. Well, en realidad... Se puede llevar el spray de ginegación, ¿no? ¿No? ¿Por qué parece que ahora sí? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Con el manager? Ah, bueno. No, 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 no. ¿Qué? ¡Cuál va a ser! Ah, este no hace así como un pantallón negro. No hay nada que no hay nada que la pena más... pero, por lo tanto, yo no lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ya está. ¡Así que te gustó! ¿Había que te guste? ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! Por eso, son caros, pero se pueden rentar por un precio menor. Eso es lo que no se puede hacer, ¿verdad? ¡Hola! Esa es la cinta de la cintura de Mayu, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Yo también quiero una cinta de mi mamá. Eh, ahora, ¿me puede enseñar algo? ¡Yo también! Si te hagas la cinta de la cintura de Mayu, ¿verdad? ¿Cuándo sería exactamente un festival de verano? Nunca lo pensé. ¿Cuándo sería? ¡Yay, vamos a ir a la cintura de Mayu! Es muy alto, ¿verdad? Me parece que todo el mundo se va a bajar. Pero eso es lo que voy a comprar. ¿Cuánto dinero he comprado? ¿Cuánto dinero se va a comprar? ¿Cuánto dinero se va a comprar? Ah, bueno... Pero... Yo Banu de Mayu tendo que comprarse al hogar y vender. ¿Puedo ser fácil de vender en este lugar? Salgo, ¿cuánto dinero? Ah, ¿qué un marzo aquí... ¿Cuánto dinero aquí, Laura? No. ¿Cuánto dinero aquí estaba? ¿Cuánto dinero se va a bajar? ¿Cuánto dinero aquí estaba bajando? ¿Qué? Es muy malo, ¿no? ¿Ese es como quien le pareció? No tengo que aprender a mi todavía. Hay muchas cosas que hay. ¡Mahyu! ¿Puedes ir? ¡Esperad! ¡Esperad que yo no he comprado tres citas! ¡Esperad! ¡Esperad que yo no he comprado tres citas! ¡Esperad que yo no he comprado tres citas! ¡Esperad que yo no he comprado tres citas! Cada vez cambian los... Qué rápido Qué rápido Cambian los subtítulos de las... Del opening Roja ¿Hace así? O daba la vuelta ah, entendí, si no tienes que llevarse a la dieta, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El capítulo de piscina? Tiene que estar sí o sí en todo anime. De piscina, o de playa, o de festival de verano. ¡Oh! ¡Estamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muyo! 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 ¡Ah! ¡¿Qué? 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 ¡No hay sentido! ¡Ah! ¡Es genial! ¡Muyo! ¿Verdad? ¡Muyo! ¡¿Qué?! ¡Hana-chan! ¡Muyo! 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 ¡Ah! ¡Muyo! 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 ¡steiminと思います! ¡Cziehiro! ¡Ah! ¡Muyo! ¡Hana-chan! ¡No! ¡No! ¡No te cuidas! ¡La la llave te va a caer! ¡Esto es más o menos la cabeza de Mayu! ¡Soshi! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Me también! ¡Uy! ¡Me va a quedar esa canción en la cabeza! ¡Me voy a morir! Kendo, alasaro, suponno Has que haya estado jugando Me gusta que la sensación de un activista Se va por meter mi idea en el enchilador Eso es raro En el clube de Gamamoto Ritsuki Seikuyu shu En la etapa de las pilas Este es el mismo tipo de cosas, no puede sonrumpir Ajusta como Umi ¿Qué? Es Umi Bueno, no tiene el pelo azul en tu casa. Azul rojo, azul oscuro. Mayu-chan, hoy también es muy hermoso. Si te ves a ver a ti, no te preocupes. Bueno. Sí. Mi rita es solo verte, dijo. ¿Yamamoto-san, no te vas a comer? ¿Yamamoto-san? ¿Quién? Sí. ¿Qué dijo Irresetible? ¿Qué? los ojos de muerta jajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Eh... ¿Por qué hay calorías? ¡¿Qué calorías?! ¡Nos vemos! Es una shortcake y milk tea. ¡Milk tea! ¡Milk tea! ¡Milk! ¡Milk tea! ¡Suscríbete y me gustó! Me olvidé que era de 3 minutos. ¿Qué pasa? ¡No! Parece Brock, el de Pokémon ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! 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 Si no, pero no sería sorpresa Y ahora el último ¿No? Se me está haciendo morir la cabeza Se me está haciendo morir la cabeza ¿Muyo? ¿Muyo? ¿Qué hago? ¿Lo resúbe? ¿O no? ¡Hm! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! Este es el hombre que no conoce nada más ¡Hm! 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 ¡Oh! ¡Hm! 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 ¡Juego de palabras! ¡Esto es malo! Es que no es malo decir a la gente... ¡Hana-chan siempre me parece! ¿Es verdad? Sí, este color es muy lindo... Pero es muy alto... ¿Cómo lo haré? ¡Esto también! ¡Esto es muy lindo! ¡Esto es muy lindo! Y si te compras algo... ¡Volvés caminando! Y te enudas durante dos meses... O tres... Sí... Creo que lo que pienso es... ¿Puedes comprar algo? ¡Esto es mi cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es! ¡Esto es muy lindo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¿Esto es? ¿Esto es mejor? ¿Esto es? No hay tres... No hay dos... 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 ¡Suscríbete al café de cuatro! Sí... ¡Gracias! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¿Qué tal? Y ya está... Y se terminó el anime... Qué hijo... Así nomás termina... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llamaba la serie? Me la vi en tele... No sé cómo se llama... Morita... Morita-san Wat... Mukuchi... O sea, creo que es... Morita-san no puede... No comunicarse... Sería como hablar, más o menos... Así que... Bueno... Eso fue todo... Qué divertido, ¿no? Música... ¡Gracias!